En la actualidad es casi imposible pensar en el cálculo estructural solamente con la ayuda de métodos manuales. Es por ello que hoy en día el uso del software es más que importante, sino vital para el desarrollo de cualquier proyecto estructural. Dentro de ellos tenemos el diseño sismoresistente en sus diferentes etapas desde la conceptualización, el modelamiento, el análisis y el diseño en sí mismo. Es en este penúltimo que nos vamos a enfocar en una parte específica que se puede estandarizar en la mayoría de proyectos que vendría a ser la configuración de análisis y para ello vamos a hacer el uso del programa de TAPS, uno de los más utilizados en este medio del análisis estructural para edificaciones. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Teddy Capacita. Para el presente ejercicio vamos a utilizar la versión 19.1 del software de TAPS. Muy bien, entonces comencemos mencionando algunas características generales de nuestro caso de estudio. Lo que podemos visualizar es una edificación de albañilería confinada de cinco niveles con 120 metros cuadrados destinada al uso de vivienda unifamiliar. Entonces vamos a aclarar algunos puntos respecto al modelado. El modelado estructural depende principalmente de los materiales, el tipo de sistema sismoresistente que se esté utilizando y entre otras con facilidad. Es de esa manera que al momento de hacer este proceso va a ser muy variado y va a depender de cada situación en específico. En este caso pues hemos utilizado distintos elementos finitos para poder realizar el modelo completo de esta edificación. A continuación vamos a mencionar la configuración de modelo que se ha trabajado para que ustedes tengan en cuenta los datos de partida de este proyecto. Entonces nos vamos a la opción de Define en lo que vendría a ser propiedades de los materiales y aquí tenemos, hemos configurado tres materiales principalmente. Una albañilería de 65 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y un concreto de 175 y de 210. Lo que corresponde a 175 vendría a ser para los elementos de confinamiento, estamos hablando de las columnas y 210 para lo que vendría a ser los linteles y las losas y escaleras y el de la albañilería para los muros en sí mismo, lo que vendría a ser la mampostería o los paños de ladrillos y morteros. Muy bien, muchos me preguntarán, pero James, ¿por qué pone 175 si mejor en obra no es colocar todo uno solo? Bueno, esto va a depender, como les mencioné, de cada proyecto en específico, la norma indica que podemos obtener un valor de 175 y es lo que normalmente se puede obtener cuando se realiza un proceso por etapas. Un concreto en obra, bajo los procesos de calidad estándar que se tiene en la albañilería confinada, tranquilamente está llegando a 175, mientras que sí el techado y lo que vendría a ser las viguetas y escalera, se hacen normalmente con un mixer en la actualidad y eso tranquilamente llega a 210. Entonces está modelando de la forma más realista de un proyecto de este tipo, en lo que podríamos apreciar en gran parte del Perú. Excelente, esos son los materiales que vamos a trabajar. Luego vamos a definir las secciones, en nuestro caso estamos trabajando con elementos tipo frame y elementos tipo área. En lo que vendría a ser los elementos tipo frame, aquí tenemos las columnas de confinamiento y algunas columnas aisladas propias de pórticos que nos ayudan pues a complementar la estructuración de esta edificación, así como también algunas vigas chatas para hacer unos cerramientos en la losa, para que no haya una incompatibilidad de desplazamientos en altura y también las vigas soleras y las vigas linteras. Y para el tema de los muros, tenemos a nivel del wall section los muros de albañilería tanto de 14 como 24 y los muros de concreto en el caso que se hayan requerido placas como se puede apreciar. Y para el tema de la losa, se ha utilizado un slab section en el cual pues se ha modelado la misma escalera con ello y también las losas macizas. Como se puede visualizar la geometría ha sido trabajada en base a las herramientas de dibujo que nos brinda el mismo programa ETAPS. Ahora veamos qué patrones de carga hemos trabajado. Nos vamos a Define, Load Patterns y y aquí vamos a apreciar algunos ¿no? La carga muerta que es el peso propio de la estructura, la sobrecarga de piso típico y la sobrecarga de azotea, así como los acabados, los tabiques, principalmente donde tendrían a ser los patrones de cargo utilizado para las cargas gravitacionales. A nivel de asignación de cargas, hemos asignado cargas a lo que tendrían a ser las losas y también cargarlos al face, lo cual lo podemos ver aquí en la opción de display, cargas asignadas, cargas en elementos tipo frame, esto sería para ver lo que vendría a ser los tabiques ¿no? que vendría a ser los alfacers, en todos los elementos, como se puede apreciar ahí ¿no? las cargas distribuidas por metro lineal, adicionalmente también podemos visualizar las cargas distribuidas en cada piso, en los elementos Shell para la carga muerta y la carga viva, aquí tenemos para la carga muerta, vendría a ser los acabados y también podemos visualizar aquí en la parte derecha la carga de, la sobrecarga de, vendría a ser la carga viva ¿no? este caso para el primer nivel es de 0.20 para la azotea de 0.1, muy bien, a nivel de restricciones se ha colocado un empotramiento perfecto en la base y de acuerdo a más rígidos de cada entrepiso para que se pueda hacer la compatibilización de deformación. Otro punto importante para obtener posteriormente resultados es que se ha definido los elementos Peer Label, estos son sumamente importantes porque permiten extraer fácilmente lo que vendría a ser cargas axiales, momentos flexores y cortantes de cualquier elemento tipo Shell, entonces hemos definido tanto para el muro X como para los muros en Y para poder hacer esa extracción fácilmente y se ha asignado respectivamente ¿no? simplemente seleccionando cada muro y dando la opción de asignar elementos tipo Peer según corresponde la etiqueta que hemos trabajado, excelente. Ahora veamos un punto último importante de todo modelo de elementos finitos, el mallado o lo que vendría a ser el mesh, aquí en la opción de asignar en lo que vendría a ser elementos Shell, nos aparece la opción de Wall Automesh Option, entonces en este punto nosotros debemos de configurar cuánto va a ser el mallado máximo que va a generarse, para la albañilería normalmente se utiliza el valor de 0.5, sí pero ustedes pueden probar en 0.25, 1, 0.75, el objetivo es que este punto nos ayuda a tener una convergencia principalmente de desplazamientos, porque en realidad lo que vendría a ser las fuerzas internas no va a variar mucho, pero si esto nos ayuda a hacer más fino nuestro estudio para el tema de las deformaciones y por ende los desplazamientos, y recordemos que los desplazamientos de entrepiso son un principal criterio para hacer lo que vendría a ser la evaluación por desempeño que establece nuestra norma para el caso de la albañilería también. Ok, listo, entonces eso es respecto al mesh, y de esa forma tenemos completado lo que vendría a ser todo el modelo estructural que vamos a analizar, entonces comencemos primero partiendo la siguiente idea, la norma es 0.30 de diseño sismo resistente, indica que deberíamos de realizar dos análisis sí o sí, bueno según sea el caso que hay condiciones, y estos son el análisis estático o de fuerza equivalente y el análisis dinámico modal espectral, y bueno ello vamos a ver ahora cómo se configura. Adicionalmente hace mención a lo que vendría a ser el análisis tiempo-historia, que vendría a ser un análisis dinámico en sí mismo, pero esto sólo sirve para fines de comprobación según lo que vendría a ser nuestra norma, es por ende que sólo vamos a comentar lo que vendría a ser estos dos primeros que cabe mencionar son análisis elásticos, precisamente lineales y elásticos, esto precisamente porque la configuración de materiales que hemos utilizado son solamente con propiedades lineales, muy bien entonces vamos a comenzar con el análisis estático, para realizar este análisis nos vamos a la opción de define, aquí lo que vendría a ser load patterns, y en la opción de tipo de carga vamos a buscar lo que vendría a ser seismo, que sería sismo, y bueno en este caso yo acostumbro colocar sismo-est que vendría a ser estático, y en este caso x o también podría ser y. Personalmente yo configuro lo que vendría a ser el análisis estático con lo que se denomina los coeficientes, ¿sí? Entonces vamos a añadir un sismo estático en x con los coeficientes, aquí voy a ponerle sismo estático doble x para el ejemplo que voy a mostrar, y le vamos a dar en modificar carga lateral. Entonces aquí nos menciona dos aspectos, ¿no? Por un lado la excentricidad que vamos a considerar para el cálculo exactamente dónde se va a colocar esta fuerza en cada entrepiso, y por otro lado el factor de cortante en la base. Este factor específicamente estamos hablando del subs entre r, y este parámetro k es el que depende pues del periodo normal de la estructura, y para desarrollar esta parte del análisis estático vamos a hacer uso de esta hoja de cálculo de parámetros sísmicos, que en realidad es referencial porque todo esto se encuentra detallado en lo que vendría a ser la norma 030 antes mencionado. Entonces vamos a definir los parámetros sísmicos. La zona sísmica de estudio vamos a tomarla como una zona 4, principalmente para poder ver un máximo, digamos, una máxima respuesta de la estructura. Luego el tipo de suelo considerado es S1, el suelo normal, ya se mencionó el uso de la vivienda, el uso de la edificación es de vivienda, así que le corresponde la categoría C, y el sistema estructural predominante en ambas direcciones vendría a ser la albañilería, por ende lo configuramos como tal y van a definirse como él. Ahora, depende de cada parámetro, la norma nos indica un factor que vendría a ser un valor numérico para el cálculo de la fuerza cortante en la base. Es por ello que para el factor zona Z corresponde a 0.45, el factor de uso, el valor de 1, y el factor de amplificación del suelo en valor al Z y al U también nos corresponde al valor de 1. Luego se define en función radio el tipo de suelo, el periodo de C vendría a ser para TP y TL, que es el periodo corto y periodo largo. Ahora, lo único que quedaría aquí pendiente para poder encontrar el factor de amplificación sísmica tanto en X como en Y es realizar el cálculo del periodo natural. Inicialmente nosotros sólo podemos valernos de lo que vendría a ser la fórmula que indica la norma E070, que vendría a ser la altura completa de toda la edificación entre un factor CN. En este caso para la tipología de albañilería correspondería a 60. Entonces si hacemos ese cálculo de toda la altura que es de 13.5 entre 60 nos da el valor de 0.22 segundos, ¿correcto? Sin embargo ese vendría a ser el valor inicial en el que vamos a partir. Ya posteriormente nosotros después de hacer el análisis modal específicamente vamos a obtener ya pues el periodo real o si no también podemos hacer el cálculo que indica la norma para poder obtener también de forma manual y corroborar ese análisis. Perfecto. Entonces como el valor del periodo es de 0.22 segundos aproximadamente y siendo este mayor al periodo TP, vamos a utilizar el factor C tanto en X como en Y de 2.5. Muy bien. Ya lo único que faltaría es definir el coeficiente de reducción sísmica tanto en X como en Y. Recordemos que este es basal, ¿no? Sin digamos el añadir ningún tipo de irregularidad aún. Porque estamos en la primera etapa de la iteración del análisis sísmico. Si bien es cierto, ustedes me dirán, James, ¿pero por qué pone 6 si en realidad el coeficiente de R es 3 según lo que indica la norma? Sin embargo recordemos que la norma nos dice que debemos hacer un análisis ante sismo moderado. Entonces para nosotros poder llegar al factor Z que vendría a ser el análisis de sismo severo, específicamente el sismo moderado es Z entre 2, la mitad. Entonces en vez de colocar Z medios, ese entre 2 lo pasamos al factor de R, entonces sería 2 veces R y al final resulta ser nuestro factor R el valor de 6. Entonces es un artificio matemático que se ve resultante en este número final, ¿no? Pero recordemos que el valor de R es de 3. Excelente. Entonces haciendo un cálculo rápido subs entre R nos sale el valor de 0.1875 y es precisamente lo que vamos a utilizar aquí, 0.1875. Ahora, ¿qué es el valor de K? El valor de K es justamente el que permite hacer la distribución de fuerzas en cada entrepiso y eso depende principalmente del periodo. Si el periodo pasa a 0.5 pues ya esto va a depender de una fórmula. En este caso no nos interesa porque este es menor a 0.5 y nos quedamos con el valor de 1, tal como está configurado por defecto. Lo normal es que para edificaciones de albañilería esto se mantenga en el valor de 1. Ya para estructuras de concreto armado con periodos mayores va cambiando. Excelente. Listo. Entonces aquí tenemos el valor. Ahora vamos a colocar la ubicación. Para calcular solamente el valor de cortante basta con tener simplemente en una dirección, ya sea en X o en Y. Pero si nosotros ya queremos utilizar esta fuerza cortante para hacer un análisis final deberíamos considerar las excentricidades. Y la norma menciona que se debe considerar una excentricidad accidental del 5%. ¿Correcto? Entonces bajo esa lógica vamos a dejar bajo esta configuración de excentricidad del 5% y estos parámetros y le damos en OK. Lo mismo se trabaja para el eje Y y estaría configurado lo que vendría a ser nuestro análisis estático. Y le damos en OK. Ahora, para poder realizar un análisis modal espectral, antes necesitamos configurar el análisis modal y luego el espectro de respuesta sísmica. Entonces nos vamos a la opción de define en lo que vendría a ser la opción de load case. Y aquí vamos a revisar lo que estaría como modal. Modal, tipo de carga, modal e eje. Y vamos a ver a qué se refiere. Recordemos que el análisis modal es un análisis de vibración libre sin amortiguamiento en el cual pues buscamos definir todos los modos representativos de un conjunto de distribución de masa y rigideces de una determinada estructura, en este caso a través de este modelo. Perfecto. Y para ello pues hay que definir dos cosas. Hay que definir la distribución de rigideces y la distribución de masa. La distribución de rigideces, el programa lo calcula automáticamente en base pues al modelo que estamos definiendo y las propiedades de sección y de material. Pero la masa hay que configurar. Entonces por eso ven aquí mass source MSCRC1. Así que esto hay que verificar que esté según las condiciones de peso sísmico. Mass source debe estar configurado con el peso sísmico que es lo que define finalmente el análisis modal. Ahora aquí algunos parámetros. Lo primero que menciona es máximo número de modos y mínimo número de modos a calcular. Para caracterizar una edificación basándonos en el criterio de diafragma rígido lo cual indica que por cada piso vamos a tener tres grados de libertad. Uno en el eje X, otro en el eje Y y uno a rotacional perpendicular a ambos ejes mencionados. Entonces tenemos tres grados de libertad por piso. Si tenemos cinco pisos sería 3 por 5. 15 modos como máximo son suficientes para caracterizar. Y como mínimo por piso hemos mencionado tres y por ende lo colocamos aquí. Listo. Esa información es más que suficiente para hacer nuestro primer análisis modal. Ahora el análisis modal recordemos que es un problema matemático de la resolución matricial de lo que vendría a ser la ecuación dinámica. Así que si es un problema matemático tiene un digamos una solución y esa solución la establece aquí el programa a través de estas dos formas. Lo que vendría a ser el eje y el Ritz. El eje en vectores o los vectores propios es un problema matemático que trata de representar los periodos naturales de una estructura. Así que realmente esto ayuda mucho para estructuras regulares. Sin embargo para estructuras regulares o que tienen una distribución de masa y erguidez muy amor de muy irregular los Ritz vector que son unos vectores artificiales que se introducen permiten pues converger mucho más rápido a la cantidad de masa que se necesita para lo que te pide posteriormente el análisis modal espectral. Entonces vamos a configurar ambos para que ustedes puedan visualizar tanto el modal Agen como aquí pueden ver en la parte inferior el modal Ritz. Que recuerden son dos tipos de solucionadores distintos que se adaptan para cada situación en particular. Entonces en el tema de los modal Ritz debemos tener en cuenta que aquí nosotros tenemos que indicarle cuánta masa participativa necesitamos para que el programa ya vea que está convergiendo adecuadamente. En función a eso va a buscar los modos necesarios. Entonces la norma nos indica que para hacer un análisis modal espectral representativo de una distribución de masas y rigideces necesitamos como mínimo un 90% que justamente lo que hemos indicado tanto para X como para Y. Adicionalmente también nos indica que si necesitamos y requerimos hacer un análisis en la dirección Z principalmente por efectos pues de vibraciones excesivas en los elementos estructurales también podemos considerar en el caso de estudio. Listo y de igual manera los mínimos y máxima cantidad de modos a utilizar. Le damos en ok y ya tenemos el análisis modal. No olvidemos pues para terminar esta parte debemos de configurar lo que vendría a ser el mass source y aquí vendría a definirse lo que es el peso sísmico. Nos vamos a la opción de modificar y en esta parte definimos la opción de especificar patrones de carga. Y aquí colocamos pues lo que vendría a ser el 100% de la carga muerta y el 50% de la carga viva. Vamos a activar la opción de incluir masa lateral y también la última opción que vendría a ser esta carga lateral por niveles. Listo. Entonces ya configurado ello nos vamos en ok. Repito, si vamos a hacer un análisis también en el caso vertical activamos la opción central y en el caso que no lo hagamos lo desactivamos. Entonces le damos en ok, aquí también ok y ya está completo la configuración del análisis modal. Ahora les había mencionado que lo segundo era configurar el espectro de respuesta. Para ello nos vamos aquí a la opción de definir y funciones espectro de respuesta. El software nos define varias normativas para definir espectros de respuesta. Entonces lo que vamos a buscar es la norma del 2014 y esta norma técnica de edificaciones, la de 0.30. En el 14 le vamos a añadir nueva función. Entonces en este caso vamos a definir un espectro de respuesta en X que vendría a ser igual al que estaría en Y porque ambos son de albañilería y sólo colocamos la zona, el tipo de edificación, el tipo de suelo y el factor R que habíamos definido que en este caso es C. Podemos apreciar pues aquí que el valor C sería de 0.1875. Recordemos pues que para el caso del análisis estático tome el caso más extremo y más conservador que sería justamente la aceleración máxima respecto a este espectro. Pero podemos apreciar también que estos valores van disminuyendo conforme aumentan el periodo de la estructura. Entonces aquí le damos en ok y estaríamos configurando tanto el espectro en X como el espectro en Y. Entonces le damos en ok y ya estaríamos casi listos. Con esta definición de espectro nos vamos a la parte de casos de carga y aquí vamos a definir lo que vendría a ser el sismo dinámico en X. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el sismo dinámico en X y vamos a añadir la aceleración considerando el espectro de respuesta en X. Lo más importante aquí para poder activar esta opción, aquí normalmente nos aparece en línea, no una carga lineal estática, configuramos a lo que sería espectro de respuesta. Ahí vamos a activar en tipo de carga una aceleración en el eje X en este caso porque es un dinámico en X y colocamos el espectro de respuesta en X y el valor de la aceleración en 9.81. Si deseamos colocar la aceleración en el eje Z, también lo añadimos aquí pero con el valor del espectro en X con los dos tercios de la aceleración de la gravedad. La configuración tanto de lo que vendría a ser el método de combinación modal como la combinación direccional. Ya lo dejan por defecto porque es lo que la norma establece y ustedes lo revisan, va a cuadrar con esta configuración. Principalmente es el proceso por el cual vas a obtener las combinaciones para tu respuesta final de la estructura. Y adicionalmente no se olviden también colocar aquí la excéntricidad accidental, la cual lo pueden hacer aquí en la parte inferior donde dice modify, colocamos el valor de 5%. ¿Sí? Listo, le damos a ok, ok. Y lo mismo se hace para el sismo dinámico. Adicionalmente, si ya de antemano quisiéramos configurar lo que vendría a ser las deformaciones inelásticas o perdón, los desplazamientos inelásticos de cada nivel, podemos lo que se denominan los drifts. Entonces, en este caso, aquí lo tenemos y lo vamos a modificar para visualizar a qué me se refiere. Entonces, ¿qué es este drift? En realidad es simplemente el mismo valor del sismo dinámico, solamente que le voy a hacer una multiplicación según lo que indica la norma. La norma indica que a los resultados que me den de un sismo dinámico o estático en este caso, yo debo de multiplicarle por un valor de 0.75 por r. En este caso, el valor de r era 6 y el valor de 0.75, vamos a colocarlo aquí, por el valor de la aceleración de gravedad, que es lo que me daría la respuesta normal de la estructura. Recordemos que si solamente dejo en 9.81, yo obtengo la respuesta elástica, pero si le añado este valor de 0.75 y 6, lo que yo voy a obtener es la respuesta inelástica de la estructura. Y es con ello que yo hago la comparación para verificar pues si cumple con los drifts o no y si está en el rango de desempeño esperado. Listo, entonces le doy en OK con la misma configuración del sismo dinámico en X y en Y y ya estaría totalmente completo. Le doy aquí también en OK. Adicionalmente, para el tema de la albañilería, en lo que vendría a ser combinaciones carga, se estila pues trabajar con lo que es la carga máxima, que es el 100% de carga muerta y carga viva y la carga gravitacional, que vendría a ser el 100% de la carga muerta y el 25% de la carga viva para nuestro caso de estudio. Pero eso va a variar según cada situación, como les había comentado anteriormente, la norma de 0.30 indica pues para cada situación, tipo de edificación va cambiando entre 25, 50%, 80% hasta 100% de la carga viva para el cálculo de la carga viva en sí misma. Perfecto, entonces ya habiendo podido configurar el análisis estático y el análisis dinámico modal espectral, ahora vamos a ir a la configuración de análisis. Pero antes tomemos en cuenta una pequeña herramienta que nos brinda ETABS, que vendría a ser el check model. Normalmente cuando nosotros trabajamos con elementos finitos, debemos de hacer la corroboración pues de que estos elementos se encuentren todos conectados adecuadamente para que no tengamos modos adicionales o alguna incompatibilidad al momento de hacer el cálculo de la respuesta estructural. Entonces seleccionamos todas las opciones y le damos en OK. Probablemente si tu modelo es mucho más grande, complejo, con mayor cantidad de nodos, puede que demore entre algunos pares de minutos o segundos dependiendo del procesador de tu computador. Y ya concluido esta parte, nos sale un mensaje, aquí nos indica pues que no tenemos ninguna advertencia, el modelo está chequeado y no hay nada que corregir. Entonces podemos ya proceder a correr el modelo sin ninguna publicación. Entonces aquí nos vamos a la opción de definir grados de libertad y nos preocupamos en que estemos considerando todos los grados de libertad, que vendría a ser los seis, considerados para este tipo de estructura. Muy bien. Y también nos vamos a la opción de Set Load Case to Room. Y aquí pues aseguremos que todas las cargas estén activadas para el análisis y también activamos la opción de calcular diafragma del centro de rigidez, ¿no? Para hacer principalmente la comparación y tener una noción de la irregularidad. Si bien es cierto, la verificación de irregularidad es otro procedimiento, pero una primera intuición te lo brinda este valor, ¿no? Listo, y con ello ya podemos dar inicio y corremos nuestro modelo. Y una vez concluido el análisis, siempre el programa nos muestra esta bandeja de mensajes donde nos puede indicar si existe algún error. En ese caso el error sí tendríamos que corregirlo. Alguna advertencia, alguna información relevante que deberíamos de conocer respecto al modelo. Como ven, no tenemos ningún error de análisis ni modelado, así que estaría todo ok, solo una advertencia. Y eso ya queda pues revisarlo en cada caso y cada resultado de manera cuidadosa, ¿no? Le damos aquí en cerrar y pues vamos a visualizar lo siguiente. Por defecto, el del análisis, el programa pues nos muestra la deformación ante cargas gravitacionales. Como podemos ver aquí visualmente, parece que hay una deformación uniforme. No veo elementos que estén excesivamente deformados. Adicionalmente, también se aprecia que se ha realizado el mallado que se ha indicado que es de 0.5, en este caso es de 50 centímetros. Entonces, ese es un primer indicador para mencionar que el modelo y el análisis ha ocurrido bien, al menos es gravitacional. Por ende, la distribución de masas estaría ok. Muy bien. Un aspecto importante a revisar aquí es, vendría a ser el análisis modal, ¿no? Entonces, nos vamos a la opción aquí de tables, en lo que es el Model Explorer, la opción de análisis, estructura, output, modal information, la segunda opción, que vendría a ser los porcentajes de masa a nivel de ratito, ¿no? Bueno, nos damos en Show Table para visualizarlo y aquí vamos a apreciar tanto los Modal Agen como los Ritz Vector. Entonces, a nivel del Modal Agen tenemos, pues, miren, aquí en el eje X un 42% de masa participativa para lo que vendría a ser el periodo de 0.27 y para el caso del eje Y un 45% para el periodo 0.24. Luego, esos dos aspectos. Entonces, ahí tenemos el periodo fundamental en el eje X y el periodo fundamental en el eje Y. Adicionalmente, lo que nos interesa a nosotros es la masa acumulada, porque en base a eso se define la respuesta de la estructura. Entonces, podemos ver que aproximadamente el 90% de la estructura a nivel de masa se acumula a partir del sexto modo. Entonces, bastarían seis modos para tener ya lo mínimo que pide la norma para el Modal. Ahora, por otro lado, para el tema del Ritz Vector, vemos que en realidad se cumple lo mismo, ¿no? 27, 0, 24, 42 y 45%. ¿En dónde está la diferencia? Está en la acumulación de masa. Podemos ver, por ejemplo, que para el modo 15 ya podemos ver que llega hasta un 99%, incluso el 99% ya es viable a partir del modo 14. Sin embargo, si vemos en el Eichen Vectors, el 99% nunca no llegamos. Y si se dan cuenta, a partir del modo 9 hasta el modo 15, prácticamente no ha variado mucho la acumulación de masa. Recuerden que mencionaba que el Modal Eichen, cuando se trata de mucho más modos, es más difícil su convergencia. ¿Listo? Dicho ello, estamos validando, pues, podemos ver, miren, el periodo es de 0.274 y lo calculado aquí con el Excel inicialmente era de 0.22. Y ya luego de esto vendría a ser un proceso iterativo de ir verificando hipótesis de análisis, pero eso ya será tema de otro video. Por el momento estamos contentos con lo que hemos realizado respecto a la configuración de análisis y la extracción. También el tema de la extracción de resultados ya para el diseño también es otro tema que se puede ver en otro video. Lo revisado en este tutorial solo es una pequeña parte de lo que vendría a ser el análisis y diseño sismoresistente de edificaciones de albañilería confinada. Ahora, recordemos también que todo este proceso tiene varias etapas, ¿no? Desde la estructuración, predimensionamiento, modelado, análisis estructural y diseño sismoresistente. Dentro del análisis estructural hay varias etapas donde nos interesan dos aspectos principalmente que se visualizan en el software, que vendría a ser la configuración estructural, que es lo que hemos precisado en este video, y la verificación e iteración de hipótesis, así como también la extracción de resultados para ya poder introducirnos a la parte de verificación de diseño. Y como sabemos que todavía te has quedado con muchas dudas, no te preocupes que en Teddy hemos creado el curso de Etaps y Saves en albañilería confinada para poder resolver todas tus dudas de estas etapas antes mencionadas, así como dotar de las herramientas de todos estos procedimientos y los puedas realizar de manera satisfactoria. Y si deseas más información sobre este curso, es muy sencillo, solo ingresa a tu navegador favorito y teclea Teddy Perú. Dentro de las opciones encontrarás tecnología y educación innovadora y ahí te das clic y nos vamos a la opción de cursos. Aquí encontrarás los tres programas que Teddy ha diseñado exclusivamente para ti, desde reforzamiento universitario, capacitación y actualización y especialización profesional. El curso mencionado corresponde al programa de capacitación y actualización. Aquí encontrarás una gran cantidad de cursos que están enfocados principalmente para potenciar tus habilidades profesionales, así como también tus habilidades blandas a nivel de la ingeniería en el sector de la construcción. Específicamente a nosotros nos interesa el curso de albañilería confinada con Etaps y Saves. El curso de albañilería confinada con Etaps y Saves está a cargo del ingeniero Erli Marvin Marvides Kispe. Él es un profesional especialista en el área de ingeniería estructural y con muchos años de experiencia en el diseño de edificaciones de albañilería confinada. Aquí encontrarás detalles sobre el curso, así como el temario que se va a utilizar. También nosotros tenemos certificación a nombre del colegio de ingenieros y un valor de certificados en el cual tú podrías compartir y consultar todas las certificaciones que tienes con Teddy. Adicional, aquí se menciona brevemente sobre el ingeniero y puedes conocer más detalles sobre el docente. En este apartado podrás visualizar algunos paquetes que Teddy te ofrece para que puedas hacer un mejor uso de tu inversión. Y algunas preguntas frecuentes que te van a ayudar a tomar una decisión más acertada. Y una vez que ya hayas decidido inscribirte a este curso, te lo recomiendo 100%, puedes matricularte automáticamente por la misma plataforma. Solo le das en la opción de inscribirme y los medios de pago son totalmente seguros. Y si aún tienes dudas que quisieras resolver de manera personal, te he habilitado un canal de atención al cliente por WhatsApp, el cual podrás acceder a través del botón en la parte inferior izquierda. Solamente le das un clic, esperas que te redireccione y le das en continuar al chat y haces las consultas que veas necesarias. Y con ello hemos concluido este tutorial. No olvides dejarnos tus consultas en la caja de los comentarios y nos vemos en un próximo video de Teddy Capacita. Y recuerda que con Teddy crece, logra e importa.